Hola, has llamado a... Puedo hablar El programa presentado por Perra de Satán y... Snorkel Y no puedes dejar ningún mensaje Porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras Empieza... Puedo hablar Desde lo alto chinchilla se ve la roda Se ve la roda, se ve la roda Al bacete y al mancha, la mancha toda Beatriz, no estamos en lo alto chinchilla Bueno, a lo mejor emocionalmente sí, físicamente no A ver la mancha toda, veremos si nos da tiempo Con Sergio de la Asociación Valor Manchego, bienvenido Muchas gracias Qué ilusión por fin que hayas podido venir Pasarte por la capital del reino Pero cuenta todo, ¿de dónde vienes? Pues mira, yo vengo de Madrid de Jo Que es un pueblo en la mancha alta de Toledo Que está a medio camino más o menos entre Ciudad Real y Toledo Tú eres de allí, oriundo Pero físicamente vienes de otro lugar Claro, también... No lo has confesado Sí, sí, físicamente vengo del Viñarro Y emocionalmente Y emocionalmente también Sí Pero sin orgía En este caso la opción sin orgía Era la entrada, ¿no? La entrada con la orgía era un euro más Aunque la entrada con Gran Fasca a Ana Rosa Quintana venía incluida Qué gusto, ese muchacho Ese héroe nacional a partir de ahora Oye, no me he enterado de esto que ha pasado Pues es que estuvieron los medios revoloteando A ver si podían cubrir la orgía Pero sí Y el señor... Bueno, no sé si era el organizador o un portavoz Uno de los... Sí Alguien, un chico con una cresta y unos... ¿Cómo se llamaba esto? No, pero llevaba... No sé, es que... ¿Pistones se llama eso? Bueno, llevaba unas cosas en la abeja Unas pintas así punkis Sí, punkis de libro, vamos Y entonces el señor pues se despachó a Agustísimo En plan, porque los medios sois unos manipuladores Porque solo hacéis amarillismo Y Ana Rosa le debió decir Bueno, bueno, bueno Y le dijo a Ana Rosa Cariño, pues tú... Fue un momento glorioso No me enteré nada Solo sé que había mucha gente asustada Porque salió en los medios y tal Que había una orgía Yo me enteré porque me pasaron el panfleto unos colegas Pero vamos, allí no me enteré de nada Que al parecer acabó siendo una charla de educación sexual o algo así Que está muy bien, que ocurra Está muy bien, claro que sí Pues bueno, hoy por fin Hemos tardado casi cinco años En Viaja de la Mancha Sí, y lo hacemos casi en el tiempo de descuento Y perdón por la metáfora deportiva Haces muchas metáforas deportivas Para lo poco que se supone que te gusta el fútbol No estarás consumiendo partidos A escondidas También te digo que hago mucha referencia taurina Me encantan las referencias taurinas Porque me parecen muy hermosas, muy ricas Yo estoy deseando que se prohíba por fin la tauromaquia Porque el mundo toro tiene una revisitación A nivel estético, a nivel cultural Pero claro, dadas las circunstancias Bueno, hemos conseguido Bueno, hemos conseguido Lo he conseguido yo, ¿sabes? Que eliminen el premio este a tauromaquia El premio nacional de cultura Sí, pero no te preocupes Porque ya está ahí Emiliano García Paz Es verdad, es verdad, es verdad Vamos a empezar por ello Que es, como sabéis, uno de los avalides de la derecha en España El presidente socialista de Castilla-La Mancha Y ya ha dicho que él va a crear unos premios Que no nos preocupemos Que los premios van a ser nacionales e internacionales Y que, por supuesto, Castilla-La Mancha Siempre va a defender la fiesta nacional Las corridas Castilla-La Mancha siempre con las corridas Estupendo O sea que... En fin No comento Pero hoy nos vamos a centrar ¿Cómo es ser socialista, eh? Sí El amplio abanico que abarca Qué versátil es el socialismo O el PSOE, al menos Pero hoy nos vamos a centrar en la mancha que interesa Y yo tengo que hacer aquí un disclaimer Que es... En mancheguismo estoy todavía... Verde Sí, estoy calentando Estoy calentando la banda La banda municipal El clarinete Estoy calentando los dedos para la banda municipal Bueno, perdónanos A ver Te diré que la mayoría de la gente Está bastante verde en el tema Porque tampoco Nunca hemos tenido una educación al respecto Ni una enseñanza al respecto Que... Al menos en positivo La que hemos tenido ha sido muchas veces en negativo Sí La identidad manchega Es todavía una sabanita en blanco Para mucha gente Entonces Esa sabanita Hoy la vamos a intentar tintar Con tintes negros Azul Y rojo Que Conjunto con el blanco Son los cuatro colores De esa bandera manchega Que yo me enteré que existía gracias a ti Me pareció a tu camiseta Por cierto Hoy estamos un poco Todo viene a colación Entonces, claro Identidad manchega Dos puntos Estado de la cuestión Tú que con tu trabajo Con tu implicación En la asociación Valor Manchego Que desde aquí No puedo parar de recomendar Literalmente para mí Ha sido el cambio De yo empezar a interesarme Por mi cultura Mi territorialidad Mi configuración De muchas cosas Que yo simplemente Había aceptado Que no tenía ¿No? O que no tenía Al menos En ese En ese Estrato ¿No? Y A partir de Seguir a Valor Manchego Y de Pues toda la Bueno Pues la divulgación Que hacéis De Historia Pues territorio Costumbre Gastronomía Habla manchega Muy importante Muy importante Pues literalmente Conmigo lo habéis conseguido Enhorabuena Me habéis convertido Y habéis Me habéis hecho manchego O sea de verdad Que siendo yo manchego Me habéis convertido En manchego De verdad Claro Mira Bonita pregunta Manchego ¿Se nace O se hace? Se hace Y cuesta mucho Y no es fácil Que te toque A pesar de que Bueno Hablaremos también De que Gastronomía Tradición Acento Por supuesto Está ahí Está ahí No es que Vengamos de la nada Pero La identidad manchega Como con Con Conocimiento De tenerla ¿En qué punto Creas que está? Vamos a ver Venga Nos tiramos al ruedo Primero me gustaría Hacer el disclaimer Que yo no vengo aquí A título personal Vengo En efecto Como parte de la Como socio De la asociación De valor manchego Y ¿En qué punto Está la identidad manchega? A ver Yo pienso que la identidad manchega Ha pasado una cosa muy curiosa Que es que está ahí Todo el mundo sabe Muy bien lo que es Lo tiene muy claro Pero nunca hemos sido Autoconscientes de ella ¿No? Manchego se nace o se hace Hombre Igual técnicamente se nace ¿No? Porque las raíces las echas En un sitio Pero La autoconciencia de ser manchego Sin duda Se hace Al menos En gran parte de la mancha No sé si en toda Quizá en sitios muy puntuales En la que la identidad manchega Es Parte Fundamental De la cultura Del pueblo Como Bueno me imagino Que puede ser por ejemplo Albacete Que está muy claro O Pedro Muñoz Que tiene la fiesta Del mayo manchego Y tal Pero Aparte de estos sitios puntuales Hay algo como que se sabe Que eres manchego Porque te Naces ¿No? Rodeado de bailando manchegas De tu comida Se apellida No sé qué manchego No sé La gente que conoces O los Pone nombres Con apellidos de manchego De cervantes Del quijote A los negocios que abre Pero Pero hay algo De De no apropiárselo del todo Hasta que no hay un aprendizaje Que sale de tu propia voluntad De aprenderlo ¿No? Que de eso un poco Nació Valor manchego ¿No? De la La autopregunta Que te haces a ti mismo Sobre tu propia Identidad sociocultural Normalmente Viene de gente Que hemos salido de la mancha Curiosamente Sí Bueno suele Es bastante típico Es bastante típico Al final Cuando Cuando tú estás en un sitio Y no sales de él No tienes por qué replantearte Tu identidad Porque tu identidad Tampoco está O sea Es más fácil desarrollar Una identidad Enfrente de otra Es decir Cuando vienes a Madrid O cuando vienes a Barcelona Y ves las cosas que chocan Empiezas más a entender Lo que tú eres Pero si nunca has salido Nunca te cuestionas Tampoco lo que tú eres Ni lo que tú tienes Alrededor En Zamora El estado de la cuestión De la identidad zamorana Es ninguno O sea Ninguno 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 Es decir Los zamoranos Yo creo que nacemos Sabiendo que nos vamos a ir Por lo menos De mi generación en adelante O sea Con lo cual No hay No hay ningún Inter No había Ahora sí que es verdad Que bueno Están empezando a pasar cosas Pero están empezando a pasar cosas Porque los jóvenes Porque los jóvenes que nos fuimos Algunos Volvieron Y entre esa gente Entre los pocos que se quedaron Y los muchos que han vuelto Están empezando a pasar cosas Pero no hay una asociación No hay un No hay un interés de un grupo de personas De vamos a remar Hacia esto Y bueno Está bonito que Que se hagan cosas Pero todavía No nos hemos sentado Y decir Vamos a desengranar La identidad zamorana También es verdad Que los zamoranos Luchamos tanto Por la región leonesa Que todavía No nos hemos sentado A decir Bueno ¿Y por qué no hablamos de Zamora? Entonces Yo creo que es otro tema Porque al final El problema de Castilla Y León Que se parecerá también Bastante al de Castilla Guión La mancha Es que pues Alguien tuvo la maravillosa idea De decir Me sobran estas provincias por aquí ¿Qué hacemos con ellas? Pues aquí esto Y aquí esto Y entonces Nos han juntado a personas Que no tenemos Bueno sí que tenemos Algo en común Por supuesto Pero tenemos Poco en común A nivel identitario Incluso histórico Con lo cual En Zamora Todavía estamos Muy Ocecao En la identidad leonesa Que es más La región histórica De Asturias León Zamora Salamanca Incluso Extremadura O sea Tenemos muchísimo más en común Con gente de Cáceres Sobre todo De la Cáceres Que está pegada a Salamanca Que con gente de Burgos Claro Es que ahí Por eso que La cuestión manchega Es que sería La de la unión De esas provincias Que es la que Aquí no No se articula demasiado Si tú decías El ejemplo de Albacete La gente de Albacete Capital Es verdad Que es muy de Albacete Es Extremadamente De Albacete Pero no sé Si eso se pone mucho Por lo menos Políticamente ¿No? Políticamente Identitariamente No sé hasta qué punto Se despega un poco Las narices Y yo por mi experiencia Personal Siendo de un pueblo De Albacete De verdad Es que no A mí no se me ha hablado De Ciudad Real Para nada O de Toledo O de Cuenca Quizá más Porque Albacete Y Cuenca Quizá están como más Bueno Tienen más sintonía En gastronomía Historia Habla y tal Pero de verdad Que no hay Una constitución Identitaria Yo me la estoy Haciendo yo ahora Con lo que buenamente puedo No me ha llegado No me ha llegado Para nada Y eso Joder Ahora que estoy empezando Como abrir el espacio Para meterla Digo joder Es que aquí había un vacío Había un vacío muy grande Y eso yo creo Que ha sido una cosa Que también ¿No? Mucha gente Empezó a sentir a la vez Sí, claro O sea Si queréis ligando Con la cuestión leonesa Yo creo que ahí Tanto los leoneses Como los manchegos Leoneses culturales Y manchegos culturales Coincidimos En espacio-tiempo En este momento De Institucionalmente Administrativamente No tener nuestra Propia Situación En la que Entre comillas Podamos Ligar lo político A lo cultural Porque en el fondo La comunidad autónoma Es una mezcla De varias cosas Que incluso Podría salir bien Si se respetasen Ambas cosas Pero no es el caso En muchas ocasiones ¿No? Se quiere Hablar de la cultura Castellano-Manchega En nuestro caso Y no Es que no existe No es posible tal mezcla Quizás se pueda hablar De institución Castellano-Manchega De leyes Castellano-Manchegas Porque vienen De la Junta de Castilla-La Mancha Pero las culturas Que están debajo De esos dibujos Políticos Que se han dibujado Por encima Es un pueblo Cultural e identitariamente Manchego O castellano En aquella parte Y tal Que podría funcionar Yo creo No sé si luego Hablaremos del encaje De la Mancha Dentro de Castilla-La Mancha Que es muy interesante Pero bueno En principio Tampoco es una cosa Que nos moleste Ni sea prioritario Para nosotros Los manchegos Estar o no Dentro de Castilla-La Mancha Pero desde luego Reconocer A los manchegos Culturalmente Dentro de ella O fuera de ella Como debate Es interesante Detenerlo Independientemente De la urgencia Con la que se asuma Este debate Que yo creo Que no es urgente Al menos ahora Pero ¿Por qué no? Ponerlo encima De la mesa Y me preguntabas Se me ha olvidado No El estado de identitario En la temperatura Ahora mismo De lo que Los manchegos O sea ¿Cuánto hay En el quesito De nuestra identidad? ¿Cuánto quesito Es manchego? Como en el trivial En el círculo total ¿Cuánto quesito Es manchego? Claro O sea ¿Qué importancia? ¿Qué peso le damos? Yo también Quiero decir Pues Como soy gallego Consorte Claro Ahora lo comparo Con el peso Que tiene Galicia En la identidad De aquellas gentes Y la historia La geografía La gastronomía Claro Pero es que ellos empezaron En el siglo XIX No Evidentemente Es todo un resultado De la historia Pero que si uno Lo pone en la balanza O sea La balanza Es probablemente De las más disparejas Del estado español Quiero decir Galicia probablemente Está junto con Euskadi Cataluña Tal Está Andalucía Andalucía También hay Muy potente Si me apuras Incluso el país valenciano Yo que estudio en Valencia Sí O sea La gente de Valencia Del país valenciano En su conjunto Conocen las comarcas Del país valenciano O sea Y de hecho De qué comarca eres Te definen mucho Y te Y es un Es chulo ver Como ellos hablan De las otras y tal Yo no me sé Las comarcas Hacia y la mancha Yo sí Pero las he aprendido A posteriori De verdad No me las sé Yo sé Que soy del corredor De Almanza Ahora mismo Pero porque Yo lo sé Porque me he preocupado De saberlo Te aseguro Que la vida Que seas de un corredor Soy de un corredor Sí también Y de Almanza Que Alpera y Almanza Se llevan mal Como tantas Los vecinos Quiero decir Yo lo sé De verdad Porque en un momento dado Me quedé con el dato Pero te aseguro Que probablemente Mis paisanos alperinos No conocen el nombre Legislativo De su comarca Y no me duele En prendas reconocer Que yo sé Que el corredor Almanza Es el antiguo Marquesado de Villena Porque te lo oí a ti ¿Sabes? En la entrevista Que te dice O sea Yo Villena Por supuesto Y el marquesado de Villena Era una cosa Que yo tenía Más o menos Ahí en la nebulosa Pero yo ni idea De que Es que además El encaje territorial De Albacete Precisamente Es que ha bailado Hija mía Es que yo he sido murciano Que no hay problema Con Murcia Que vengo del warm up De Murcia Que me lo he pasado Divino Pero que Los albaceteños Fuimos murcianos Sí Territorialmente Políticamente Entonces Es que Somos El El comodín Del estado español De hecho La comarca Natural Histórica Es la mancha De Monte Aragón Porque era La parte Desde la mancha Que se subía A la antigua Corona de Aragón Y por eso se llamaba así Sí Pero Lo que hablabas De la identidad Manchega Que se aprende Y correlacionándolo Con lo que yo decía De que Muchas veces Te das cuenta de ella Una vez viajas Y sales de ella Normalmente La aprendes En contraposición A otras culturas Muy fuertes O más hegemónicas Con una identidad Clarísima Inconfundible Dentro de Al menos España El caso gallego Catalán Vasco Yo creo que son los más Andaluz Quizá también Son los más fuertes Y llegas allí Y te preguntas Hostia Esta gente que Vive con Tanta pasión Decíamos Si aprendemos o no Bueno Es que esta gente Lo tiene de nacimiento Está clarísimo Toda Su vida Toda su comida Toda su danza Su Idiosincrasia Cultura Movimientos Entre el propio lugar Se basan En la cultura Que ellos Desprenden Y que han heredado Y que ellos Heredarán A otros Entonces te preguntas Hostia ¿Yo de dónde vengo O no tengo esto? ¿No? Y acabas La respuesta es Si lo tienes Lo único que no Se expresaba De ninguna manera En el caso Manchego A contraposición Quizá Por eso te decía Que el caso Del pueblo leonés Con el manchego Coincidimos en espacio-tiempo Actualmente Pero históricamente Son contextos Muy diferentes Porque el reino de León O sea El pueblo leonés Se basa Y se alivia Y se justifica En parte En base al reino Que tuvo A la corona Que fue Al tal ¿No? En el caso Del pueblo manchego No tenemos nada de esto No tenemos reino No tenemos corona No tenemos Gente de alta clase Prácticamente Tanto actual Como históricamente Hemos sido gente Labradora Y pobre Y supongo que a lo mejor También lo que ha ocurrido Que eso también Le ocurre un poco Andalucía Que lo que teníais Se convirtió En identidad nacional Porque el Quijote De la mancha Los molinos Eso fue absorbido Como identidad O sea Fue tan importante Porque parece mentira Que la obra más importante De la literatura española Lleve de apellido Sí, sí, sí De la literatura mundial Perdón Ah, perdón Perdón Sí Como filóloga Menudo fallo Bueno Que Don Quijote Es de la mancha Y que eso lo vemos todos En el cole Y que quiero decir Está súper presente Sin embargo A lo mejor Hay mucha gente Que ni siquiera O sea Que se cree que a lo mejor La mancha Es como un Un Yo qué sé Un invento Un invento de todo ¿Quién sabe? En plan La tierra media La tierra manchera Claro, efectivamente Entonces eso también Supongo que tiene que Afectar Porque es difícil O sea Ya no es solo Construir tu identidad Es que es Reclamar Lo que fue absorbido Ahora por ejemplo En Castilla y León También hay mucho El debate De que Madrid Ha absorbido Toda la juventud De Bueno Si haces así Un círculo Alrededor de Madrid Pues que también Afecta a Castilla y la mancha Pues Madrid Se ha llevado Los jóvenes De Vamos que ha vaciado Castilla y León Y ha vaciado Castilla y la mancha Y Y Ahora Volver O sea Deshacer eso Tanto a nivel cultural Como a nivel demográfico Y como a nivel Bueno Todo lo que implica Que una tierra Se quede sin juventud Claro Cuesta muchísimo Reparar eso Cuesta muchísimo Más Que cogerlo Entonces Supongo que No sé si A lo mejor Esta identidad manchega También Tiene que Resimbolizar Y recuperar Cosas Que fueron absorbidas Pues porque Quedaban muy bien Para el Estado Español Para la gloria Del Estado Español Seguro que hay algo De eso Yo creo que la estampa Manchega Se ha vendido Como la España rural Es así O sea Como el epítome De la España rural De hecho Es que no es casualidad Que Miguel de Cervantes De Alcalá Dijera ¿Dónde es más exótico Que haya alguien Que un hidalgo Que se cree Un caballero andante? O sea ¿Dónde es más? ¿Dónde hay un contraste mayor? Pues que sea De un pueblo manchego Que es Lo contrario a la épica Lo contrario A los caballeros andantes Lo contrario A Pues a esos relatos ¿No? Y sigue funcionando igual El otro día No sé con quién hablaba Que pues hay muchos ejemplos De literatura Cine Incluso Que Una historia ¿Dónde es exótico Que ocurre Una historia En un sitio Como donde menos Te lo puedes imaginar? Pues en un pueblo manchego ¿No? En el sitio Donde no pasa nada Donde no Pueden ocurrir cosas épicas Donde no Donde Solo hay bojas Ojo de vecinos Que son estas plantas rodadoras No, mira ¿Cómo lo llamas tú? Esto es una cosa Bojas 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 En mi En Alperas Boja Y mi padre siempre dice Jode vecinos En mi pueblo es salicón 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 O sea Es la planta con más nombres Sí Tiene mucho más nombres Nombre científico Jode vecinos Me encanta eso ¿Pero por qué se llama Jode vecinos? Porque se lo echas al vecino Anda Al bancal del vecino También se llama Calamino Se llama Rascacoños Si no me equivoco Rascacoños Si tenemos algún hilo de Twitter En Balón Manchego Hablando de esto Si lo queréis consultar Pero bueno Más allá de Rascacoños Más allá de la letánica Sí Yo creo que hay mucho De La exotización Pero encima Una exotización No productiva Quiero decir La andaluza Mal que bien Mal que bien Que esto ya tuvimos Nuestro episodio Y tal Eso al final Se ha convertido En una cosa Vendible Que eso Es horroroso Es horroroso Por un lado Pero bueno Tiene sus beneficios Al menos en términos Te aseguras que Que siga existiendo De reproducción De tal No sé cuántos De la mancha Se ha hecho una estampa Y la estampa Se ha abandonado Quiero decir No hay más trabajo Que hacer La mancha Es eso que Los madrileños Atraviesan Para ir a la playa Y como mucho Paran a comprarse Mi grito De la rueda Punto Y si que salen Y dices Uy Fíjate Reconozco Esta estampa Este paisaje Tan tal Pero ya está Es de paso Totalmente Entonces nos encontramos Con un proceso De probablemente Si de extractivismo Pero de extractivismo Paródico El Quijote Es el libro Más importante De todos los tiempos Pero que Don Quijote Es el manchego Tiene algo de paródia Entonces es Sí Sí Bueno Hablando del Quijote Bueno primero No sé si los de Alcázar De San Juan Estarán muy contentos Con que digas Que era de Alcalá Pero perdón También se disputó En Zamora En Zamora Hay un pueblo En la comarca de San Abria Que se llama Cervantes Y durante un tiempo Se disputó Que Cervantes Nació allí Por eso el pueblo Se llama Cervantes Pues claro hija Entonces Supongo que Miguel de Cervantes Es el nuevo dios Que es omnipresente Ha nacido en todos Los pueblos de España Y luego pasa una cosa curiosa Y muy particular Y muy bonita A la vez Que es que Aunque no tengamos Nuestra historia En los libros De geografía E historia De cuarto de la ESO No hay historia De la mancha escrita No existe Es una realidad Nadie nunca se ha interesado En escribir nuestra historia Precisamente por eso Porque nunca hemos sido gente De tener un reino Y abarcar territorio O tal Entonces ¿Quién se va a interesar Por escribir nuestra historia? Si no pasaba nada Éramos labradores Que araban la tierra Y poco más Y sigue siendo así A día de hoy Excepto una excepción Que es el Quijote Nuestra historia Está en gran parte Escrita en una novela Que es el Quijote Y esto es muy particular De la mancha Muy pocas tierras Tienen la suerte O la desgracia Que únicamente Su historia Haya sido escrita En una novela En una novela Que es histórica ya Es que tiene Si no me equivoco Corregidme vosotros Que sabréis más Más de medio No, no Creo que más de 500 Puede ser Se celebró 1605 1605 Y el 20 La segunda parte Pues casi Medio milenio De antigüedad Es que realmente Está escribiendo Nuestra historia Hay que leerla Hay muchísimos estudiosos Que se han repasado El Quijote De arriba abajo Sacando información Y se puede Bueno Y se puede estudiar Desde la paisajística Desde la historia Las relaciones Entre clases Que allí ocurrían Hay mil lecturas Del Quijote Pero en el fondo Están explicando Nuestra historia Que ocurría Hace casi 5 siglos Y es la única excepción Que tenemos Que alguien ha escrito Sobre nosotros Nunca Porque ni en los libros Tú no sé Si tú te acuerdas En los libros De geografía e historia Que no, que no Que no, de verdad Si acaso era el último tema Y nunca te daba tiempo Y nunca, claro O sea, de verdad Yo ahora Lo reconozco con vergüenza Pero lo reconozco Yo no he visitado La Mancha Es que yo no la conozco Claro Es que nunca fue una prioridad De verdad Podemos también hablar De que, bueno Alpera Y toda la zona Más oriental De Albacete Tienen mucha relación Con Valencia Alicante Y tal Entonces, bueno Soy un poco manchego Fronterizo Que probablemente Pues lo que tú decías En la manchuela En la región así como Más pura cepa Y tal A lo mejor No es la misma experiencia Pero de verdad Que para mí Creciendo Nunca fue Importante Ni estaba presente El visitar Nada Yo siempre digo Uy, en este pueblo he estado Porque íbamos a jugar Al baloncesto De pequeños Igual Por jugar a balonmanos La única vez Que yo he visitado Monte Alegre O sea Pueblos de alrededor Villarrobledo Incluso Que está más lejos Pero bueno Era porque íbamos a Jugar baloncesto Punto Sí Bueno a mí me pasó igual O sea Yo salí de mi pueblo Lo justo Si tengo alguna familia En algún pueblo de al lado Bueno para ir de compras Porque creo que pasa Lo mismo en tu pueblo Hay que ir una No sé Una o dos veces Cada dos meses Ir a la ciudad más grande Que tenga tiendas de ropa Y vas a comprar allí Y poco más Pero pararme A descubrir la ciudad O el pueblo en concreto No es mi vida Ha sido una vez Yo me he reencontrado Con mi propia cultura Y te aconsejo Que lo hagas Porque es una cosa Preciosa De verdad que me dan ganas De llorar De pensarlo De decir Bueno lo mejor es darse cuenta He estado dos veces en México Y no está en Ciudad Real Ya No está Es que no está en Ciudad Real También es que nuestra generación Se le ha vendido O sea No sé si es vuestro caso Pero en el nuestro Como jóvenes Porque a mí Siempre me ha tirado mucho No sé por qué España O sea me encanta viajar por España Y he corrido bastante La verdad que me quedan ya Pocas cosas Que tachar en el mapa Y a nosotros Como que se nos O sea Se supone que te ibas De vacaciones bien Si te ibas como mínimo A Europa No sé si vosotros pasaba Pero cuando yo estaba En la carrera Te tenías que ir de vacaciones Que menos que un Dublín Un Berlín Una Grecia Pero si tú decías Pues yo me voy de vacaciones A no sé A Burgos Pues era como muy raro Y antes por ejemplo Estábamos a micrófono cerrado Que os dije Pues yo en verano Me hice un viaje por la Alcarria Y me recorrió toda la Alcarria Joder me encantó Pues a mí Esos son los tipos de viajes Que me gustan un montón Pero como que no están bien vistos O sea como que no quedan bien En el Instagram Si tú te puedes ir a México ¿Cómo vas a subir tú Un carrete De medio de viaje A La Mancha? Yo lo que sí detecto un poco Es que después de la pandemia Como era más fácil Visitar los alrededores De repente Esa visión Que aprendimos A detectar cosas maravillosas Fuera La estamos aplicando Un poco dentro Y yo me estoy guardando Como vídeos que me salen TikToks que me salen De cosas de La Mancha Que no me duelen prendas Reconocerlo De verdad Es que yo no tenía ni idea Hace dos días Me salió Esta iglesia que hay En San Carlos El Valle San Carlos del Valle Que la ves Es impresionante Es una iglesia preciosa Y tiene una plaza Preciosa Pues no la conocía No había oído hablar Pues las mejores vacaciones De tu vida Jamás de ella Y me propongo En 2024 Ya no me dará tiempo Pero 2025 Que sea mi año De recorrer 12 meses 12 pueblos de La Mancha Perdonadme No es Con este Aquí no se ve En Youtube Pero esto es un póster gigante De Sara Montiel Tengo un autógrafo Dentro de Sara Montiel Tengo fotos Tengo todo No he estado En Campo de Catania No has estado Hostia Eso si tiene delito Es que es triste Es triste No hay que sentirse culpable No hay que sentirse culpable No he estado en el Molino Museo Las circunstancias De cada uno Y siempre hay tiempo Para reparar estas cosas Lo bueno Lo bueno es que nos hemos dado Cuentas gracias a Valor Mancha Entonces Entrando ya más en harina O en torta cenceña Antes de pasar Si no te importa Quería hacer Un pensamiento En torno a esto De viajar Que cuando viajas Y conoces pueblos Que igual pensabas Que no estaban Tan cercanos a ti Culturalmente Identitariamente Te das cuenta Que sí Pasa una cosa bonita Que es que sales Del individuo Y ves esta otra capa De tu contexto social Que es la cultura Que nunca habías conocido Y dices Hostia Si resulta que en Tomelloso Bailan lo mismo Que bailo yo Hablan de la misma manera Que hablo yo La gente se relaciona Entre sí De la misma manera Y no me da vergüenza Hablar con mi acento Utilizar X palabras Que sí ocurre En otros lugares Entonces sales un poco Del individuo Y entiendes Y muchos problemas Que a lo mejor Los entendías Como individuales Porque la cuestión De pueblo También va muy De la mano Con la cuestión manchega Cosas que tú achacabas A que era culpa De tu pueblo Que era culpa de tal Resulta que no Que es que era un contexto Sociocultural Que ocurría Y que de hecho No ocurre solo en tu pueblo Que ocurre En la totalidad De un contexto Territorial En este caso manchego Y es precioso Y te reencuentras Mucho contigo Y das mucho Defines muchas De las cosas Que en tu crianza No le has dado nunca Un porqué De porqué ocurrían Y resulta que era Por ese contexto Que en el que estaba ocurriendo Sí, totalmente Además me parece Súper importante Lo que dices también Ese paso del individuo A lo colectivo Porque también Por dónde se están moviendo Ahora mismo Movimientos como el feminismo Movimientos al final Estamos viendo Que la pérdida De lo colectivo Por cómo nos lleva La vida capitalista Y las grandes ciudades Y no sé qué La pérdida del capitalismo Tiene unas consecuencias Que todavía No somos capaces De O sea Estamos empezando A verle las orejas Al lobo De lo que hemos perdido Yéndonos de nuestros pueblos Y yéndonos de nuestras Pequeñas ciudades Y de cómo eso También nos ha afectado A nivel personal Y estoy completamente De acuerdo contigo De hecho nosotros En Valor Mancho Utilizamos mucho La frase De que Utilizamos la identidad ¿No? Porque Yo creo que Todos sabemos Que la identidad Se Quizá en el contexto Español actual O de hace unos años Se puede entender O llevar por ciertos Retroteros Que no a todo el mundo Gusta O entender de X manera O tal Pero en el fondo La identidad Es algo muy llano Es una manera de ser De actuar Cultural Bla 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 Que nosotros Lo único que queremos Es utilizarlo Como herramienta De unión Entre los manchejos Tal cual Para entender Que no estás solo Y que la La herramienta Es muy Es muy política En el fondo también Porque si tú No sé Me imagino Vas a hacer un No sé Un congreso De ilustración De no sé qué Y quieres llamar A la gente Que es manchega Bueno pues haces El cartel De lo manchego Con Hostia pues Cosas manchegas ¿Cómo haces esto En una Castilla la mancha Por ejemplo Que no hay Cuestiones No hay cosas comunes Que unan A todos los puntos Entonces es como Una herramienta Es como Se puede utilizar Bien o mal Como una navaja De albacete Puedes Darle a alguien En Claro O cortar una Que por cierto Me corté aquí ayer Puedes cortar una Trozo de queso manchego Así Más rico que nada Sí Es totalmente Como Sabéis Estos Estos Bisturis eléctricos Que Abren la herida Y a la vez La cicatrizan Que yo me acuerdo Porque una novela De Juan José Millás Que a mí me gustaba mucho De adolescente y tal De joven Empezaba así Diciendo Pues con mi proceso Identitario manchego Me está ocurriendo eso Acercarme a la cuestión Me está abriendo la herida De darme cuenta De que he vivido sin ella Y que estaba La tenía cerca Pero a la vez Se va cicatrizando Es como Vale Pero me estoy dando cuenta De que ahora sí la estoy Total Es un hueco Que voy descubriendo Lo profundo que es Mientras lo lleno Descubro que es muy profundo Pero porque lo voy cada vez Llenando más Y la verdad es que Para mí está siendo Uno de los procesos Más importantes Que yo tengo Ahora mismo En curso Y que me doy cuenta De eso De hasta qué punto También por lo que decimos Por generación Por experiencia vital Por habernos ido Por habernos ido Con 18 años Sabiendo Que es que nos íbamos a ir Que es que no había Otra posibilidad Que es que te ibas a ir Claro Yo Mi mayor acercamiento A lo manchego Yo lo pienso Si es que era Las películas de Almodóvar La flor de mi secreto Que qué maravilla Qué maravilla Que nuestra historia Está en el Quijote Que nuestro habla Está recogida En películas De un genio Del cine universal Pero a la vez Es una manera Muy sofisticada De que te llegue algo Que debería ser Mucho más natural Y al final Yo lo que he hecho Incluso Es sublimar Mi Mi identidad manchega Para Cosas Artísticas Levadas Para Pues eso Con mi acento Hacer chistes Convertirlo en algo Que presentara al mundo Y Resulta que También podía Funcionar Para simplemente Estar a gusto En un sitio Y entender También Por qué Lo que pasa A tu alrededor Está pasando Sin sublimarlo Teniéndolo en bruto Crudo Recién Sembrado Entonces Es de esa manera La que yo me he encontrado Que lo manchego No se ha articulado Y quien dice lo manchego De verdad Dice Lo leonés No es una excepción Hay muchísimas identidades Porque al final Poníamos como ejemplo Lo de Galicia Euskadi Cataluña Pero claro También Esas identidades Regionales También tienen algo Y es que de alguna manera Fueron oprimidas O sea Y fueron incluso prohibidas Entonces también Eso hace que La respuesta Sea muchísimo más fuerte Y eso explica muchas cosas Claro Es que al final La mancha Supongo que no hacía daño a nadie Y era como O se alimentaba Todo el resto De español Perdóname que lo diga No pero te quiero decir Que no haces Había de prohibir la mancha No no O de reprimir a los manchegos Es que supongo que a nivel político Pues no habéis guerra ninguna Reprimidos estábamos Labrando de sol a sol Qué mal Quiero decir Y luego el tema Que lo comentamos también De la burguesía manchega Que dos puntos No existe No existe Entendedme No existe De la manera en la que En otros sitios lo he articulado Que eso sí que podía ser Una cierta contestación O un cierto Oye ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo nuestro? ¿Qué estamos haciendo aquí? O sea Nunca ha habido un conquistador Que hace la bandera manchega Con Haciendo esto Digamos Algo así O alguien que No sé Que en las cortes generales Estuviera diciendo Que en su trono Se sentase Con dos estándartes así De la bandera No ocurría Nosotros decíamos Antes comparábamos Lo zamorano En zamorano Al final Vamos más adelantados Porque en zamorano Tenemos nuestros héroes Tenemos nuestra bandera épica Eso sí que lo tenemos Pues mira Aquí También te digo Yo eso lo cuento mucho también Porque cuando vienes A visitar Zamora Una de las cosas Que sorprende mucho de Zamora Es que el casco antiguo No hay ni una tienda O sea Es todo lo contrario A lo que te esperas De un casco antiguo Que es masificado Por el turismo Y en zamora Es todo lo contrario Si tú quieres estar tranquila Y en completo silencio Vete al casco antiguo A pasear Y entonces yo lo que Claro hay gente A la que le llaman la atención Y yo siempre cuento lo mismo Digo es que el pic de Zamora O sea cuando Zamora Lo petaba Fue en el siglo XI Entonces esto que veis aquí El casco antiguo de Zamora Es fruto del siglo XI Y poco a poco Se fue abandonando Y ya lleva un milenio En abandono Entonces Zamora Creció para otro lado Y el casco antiguo Se quedó ahí un poco Como Ciudad del románico Ciudad del románico Sí pero Pero que es Es verdad que el casco antiguo De Zamora Llama mucho la atención Porque es que no hay Ni una tienda Ni un bar Ni un McDonald's ¿Dónde vamos a ir Si no tenemos Ni un McDonald's En el central? O sea comer comida Zamora Que está muchísimo mejor El queso también lo tenéis muy rico allí ¿Verdad? Y no hay nada malo La verdad Tenemos muy buen queso Muy buen vino Muy buena carne Muy buen todo Bueno Después de este un poco Contexto socio-histórico Vamos a Lanzar ¿Cómo somos los manchegos? ¿Qué define la identidad manchega? ¿Cómo nos presentamos? ¿Cómo reducimos las esencias? ¿Qué ingredientes les echamos a la Tascaburra Que somos los manchegos? Por cierto Esto Para los que vivís en Madrid Casa Ramona Casa Ramona Taberna Manchega Está por Cuatro Caminos Alvarado Se puede ir en la línea 1 Bocati di Cardinale Y Cocina Manchega Además La familia que lo regenta Ya generación tras generación Es de Albacete Entonces De verdad Buenísimo Buenísimo Excelencia Manchega Casa Ramona ¿Cómo definimos a Nuestro pueblo? Es que de nuevo Como nunca se ha definido Está tan abierto Y tan poco claro Como claro O sea No sé si a ti te pasa Pero tenemos clarísimo Lo que es manchego Y lo que no Pero nadie se ha puesto nunca A definirlo A explicarlo No O sea Clarísimo tenemos La gastronomía que es manchega Y la que no Las danzas que son manchegas Y las que no La música que es manchega Y la que no Pero es que nunca nadie Se ha puesto a definirlo Entonces estamos ahora En ese momento A mí personalmente Me gusta mucho entender Lo que significa ser manchego A través de la cultura popular Que se ha ido creando Porque bueno No tenemos otra cultura En otra historia Que no sea la popular No hay cultura oficial manchega No Entonces Me gusta mucho fijarme En las canciones En las manchegas En las seguidillas De lo que tratan Y de nuevo No hablan de Grandes imperios Y grandes tal Sino que hablan de Calbacete Están llano Y chinchilla En cuesta A la mancha Que hay mucho vino Mucho pan Mucho aceite Mucho tocino Y de cosas llanísimas Entonces yo creo que Sin duda Una de las características Básicas Es esa Esa llanura Esa manera de ser En parte humilde Muy escondida ¿Verdad? No nos gusta llamar la atención mucho De hecho Eso puede ser un problema Sí Quien llama la atención Claro Sí, sí Socialmente No está bien visto Tu libro al respecto Trata bastante Eh Eh Sin embargo Sí que hay un Es un estereotipo manchego Claro Porque yo aprendí Que era ser manchego Sí, sí Aunque a través del humor Cuando vi Muchachada en mí Sí, sí, sí Eso es Los de fuera Forma parte sin duda Cerramos los ojos Y podemos imaginar A un manchego Y de hecho Lo que pasa es que está Muy estereotipado Joaquín Reyes Efectivamente Yo creo que más Joaquín Reyes Eh Uno de los pocos Estos dos ejemplos De cómicos Blancos Etrocesuales Españoles Bien Que lo están haciendo Bien Y que tienen un discurso Bien Eh Sí que llevan mucho Por bandera Las expresiones En su caso Pues de Albacete Capital Que también son muy concretas Yo he visto a Joaquín Reyes Seguir en una entrevista Y decir ¿Qué pasa maestro? ¿Qué marcha me llevas? ¿Qué es lo que diría mi padre? Tal cual Además no es maestro Es maestro Maestro Contiene la A Es como un dictongal Sí Sí Entonces Yo creo que lo han usado Como para eso Y es probablemente La referencia Millennial Que Que tenemos Pero Como decía Sergio En las seguidillas En las manchegas En las jotas manchegas Etcétera Hay muchísimo humor Muchísimo es Muchísimo Muchísimo Son cantos súper De humor Y llenos de chistes Entonces yo creo que El humor también Forma parte de eso Total Y no hace falta Quedarse en Muchachada Amri Porque tenemos Cuantos cómicos manchegos Ahí Empezando por Millán Salcedo José Luis Cuerda El cine de José Luis Cuerda También de Alocete Eh Quiero decir que Realmente El humor palpita en la mancha Creo que forma parte De nuestro ingrediente Agustín Durán también Y Pero sí Gracias por sacarlo Porque José Mota José Mota No será nuestro tal Pero ahí está Ahí está Desde luego La visibilidad que hemos tenido En estas últimas décadas O sea un manchego Doblando es rec Eso es más importante Que el Cajote Seguramente Sin duda La visibilidad que hemos tenido En los manchegos En las últimas décadas Ha sido a través del humor Sí Y esto nos ha conseguido Mantener en el imaginario De mantener en el imaginario Colectivo Cultural Español Pero También ha traído Unas consecuencias No tan bonitas Que son los prejuicios Que se pueden tener al respecto ¿No? Sobre todo Lo ligamos con el habla Por ejemplo Que se trata el habla De manera tan graciosa Y de verdad Que te ríes mucho Y tal Pero el problema Es que cuando un manchego Quiere hablar así Pues le da vergüenza Le da pudor Hablar así Levanto la mano Porque yo ahora me doy cuenta Y la mancha La novela Hay mucho de eso O sea Se dice explícitamente Que de verdad Yo no sé hasta qué punto Yo me he cercenado Mi habla manchega Y me doy cuenta De que cuando la he usado Ha sido para hacer reír A los demás Total Pero esto es que Esto Enrique Creo que nos pasa Si no al 100% Al 90% De los manchegos Sí Y de hecho Que al final también Hay una presión Lingüística Si hablas de una determinada manera Se te considera De un determinado Estrato social Y si lo manchego Está ligado A ser de pueblo Claro Yo también tengo Muchos amigos andaluces Que han perdido el acento Viviendo en Andalucía O sea Te quiero decir Eso es algo que Ocurre de verdad Y es una realidad Que hay que poner por delante Que el no tener identidad O que tu identidad Haya sido usada De determinada manera Genera problemas De autoestima A nivel O sea Pueblos Sí Personas de colectivo Es una capa más Que añades Cuando te mudas Que Vienes de pueblo Que no sé qué No sé cuándo Y encima tu habla No es suficientemente Profesional O suficientemente Formal A tu oído Claro Porque nosotros En la mancha Nuestra habla está perfecta No se cuestiona Es cuando sales fuera Cuando te das cuenta Y bueno Hace poco hicimos Una Una ristra De publicaciones En valor manchego Justamente Quiriendo poner en valor El habla manchega Y algunos de ellos Llamaban a eso No soy menos profesional Por tener acento manchego ¿No? Yo no sé Si tú has hecho el pensamiento De Si lo hacemos Apuesta o sin querer Quiero decir ¿Somos conscientes De que De que Lo cambiamos O no? ¿Sabes? Hay algo de las dos cosas Yo Siendo de un pueblo pequeño No sé si Bueno No sé si en las ciudades grandes O que A lo mejor Un sitio donde tienes Otras hablas alrededor Yo es que Tenía solo la valenciana Que También O sea La lengua valenciana Quiero decir Que Era otra lengua ¿No? Entonces El mix Era un poco más Extremo Podríamos decir Pero Absolutamente me doy cuenta Como yo Sustituí mi habla natural Que a mí por ejemplo De pequeño De verdad No sabéis hasta qué punto Me chirriaba escuchar He comido O sea De verdad Me sonaba Mega artificial Era como hablaban en la tele Y si Si venía algún niño De fuera Y decía He comido Yo decía Este es un iguedo Este es más tonto que abundio Que se fue a vendimiar Y llevó uvas de postre Y entonces ¿Cómo decís He comido? He comido Ah he comido He comido Me ha costado De verdad Que sonaba fatal Yo también recuerdo Que me sonaba fatal Que me chirriaba Que me moría O sea decía ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? Sí Y ahora me doy cuenta De que tengo que pensar De hecho El otro día Hicimos este post colaborativo Con Valor Manchego Para un poco publicitar la novela Y hablar un poco Pues de De lo que hay De habla manchega Y yo tuve que pensar Hazlo en tu acento Hazlo como a ti Porque Y lo veo ahora Y digo Si es que la mitad de las cosas Las digo de una manera O sea yo digo Escribir Y escribir En el mismo vídeo Porque lo tengo que pensar De verdad Llegados a este punto Con media vida afuera Y ya no media vida afuera Media vida De verdad Haciendo El ejercicio inconsciente De borrar Y neutralizar mi acento Tengo que pensarlo Si yo no lo tal Yo sí que digo Alaska Que es el ejemplo Que siempre pongo Alaska, Alaska Y es que yo digo Alaska De verdad A mí como me sale Es Alaska Pero Si no tal Y si estoy hablando Con alguien Que no estamos ahora Concentrados en eso Yo diría Alaska Y me quedaré tan pancho Porque he dicho Tantas veces Alaska Que a lo mejor Ya son más veces Que he dicho Alaska que Alaska Entonces ahora Tengo que realmente Pensarlo Para decir Alaska Aunque yo soy consciente De que hablo con mi madre Por teléfono Y hablo en Absoluta Habla manchica Ya no, esto pasa Esto Se llama Diglosia Si no me equivoco Que es que utilizas Diferentes variantes De un mismo habla En diferentes contextos Según te sientas Más cómodo O menos cómodo Y Y esto me ha pasado Yo también recuerdo Hacer el pensamiento De pronuncia Las S Que no se te note Que eres manche Bueno, mancheo Ni aún tenía esa conciencia De pueblo De pueblo Que no se te note Que eres de pueblo Porque está muy ligado Parecer mancheo Es parecer de pueblo Que no se te note Que no se te note Que pareces tal Porque también he recibido Algún comentario al respecto Que muchos nos llegan De A valor mancheo Muchos comentarios De este tipo Es un tema estrella El habla Es un tema estrella Es de lo más inmediato Al final es una carta De presentación Y es de lo que Incluso Aunque no lo No lo hemos trabajado Si lo tenemos Claro, ¿no? Y a lo mejor Otras cosas identitarias Sí que no Hay que trabajarlas más Pero este es que lo tenemos Sí, luego O sea Dentro del habla Está el acento Que es la pronunciación O sea Yo también me esforcé Por decir Alaska Y no Alaska Pero a mí lo que me sale Más natural es Alaska Alaska Y además He pasado de odiarlo A que me parezca precioso Cuando escucho a alguien decir Alaska está Así aspirada manchera Me encanta O sea Demuestra un poco Seguridad en sí mismo ¿Sabes? Que no te importa Hablar como tú hablas 100% Yo estoy haciendo El ejercicio consciente De recuperar mi S aspirada Que no sé si se llama Técnicamente Pero es el nombre Que le ofrecemos desde aquí Porque es una S aspirada Cuando va después Antes de la Entonces pues es Alaska Mosca Casco Que no es una J No es la de Móstoles Para entendernos No es la de la periferia de Madrid No No es Oye, déjame el casco No No es eso Con todos mis respetos Hacia eso Que es una forma de hablar Tan legítima Como Pero no es la S aspirada manchera Que es más sutil Es muy sutil Es más sutil Excepto José Bono Es que José Bono Tira más a Móstoles Pues mira Era muy vasto también Era muy vasto Pero ha hecho bueno A García Page No es que yo sea Pero de verdad Qué vergüenza Esto no es constitutivo De decirlo Entiendo Qué vergüenza Que el presidente De la Junta De Castilla y La Mancha Sea el adalid De la derecha del PSOE De verdad Qué vergüenza Ya está Podría ser peor Podrías tener un vicepresidente De Vox También Decíamos lo de La diferencia entre acento y habla Que eso me interesa Que lo expliques Eso es Claro O sea El acento es la manera En la que pronunciamos La fonética Cómo nos sale Que también Es concreta De los manchegos Pero en verdad Tenemos compartido Con otra zona de España Que también se parece Y quizá A no ser que seas manchego Y lo hayas Un poco interesado Por el tema O te suena a tu pueblo O lo que sea Y sabes clarísimamente Que es manchego Que a mí me pasa personalmente Cuando estoy por ahí Y escucho a alguno decir No sé qué Y digo ya está Pasó hace poco Que escuché a una Estamos en una mesa muy larga Y escuché a una hablando allí De lejos Y dije Hostia manchega Y digo que a levantarme A decírselo Y digo ¿Dónde eres tú hermosa? Y dice De Socuellamos Y yo ya Ya lo sabía yo De Socuellamos De todos los pueblécicos Que yo voy recorriendo Con el media distancia Que va De Madrid al Bacete Que gracias a Pedro Sánchez Sale gratis Con lo del agua No recurrente Todos los pueblécicos Pues todos Sí Pero luego Hay otra cosa Que incluso Yo diría que se utiliza menos Que es el vocabulario manchego Que esto sí que es único Y esto sí que es súper concreto Y especial de ahí En la mancha ocurre Que hay palabras Que son de ahí Que es un Mejunje de Castellano antiguo Muy antiguo Que en otro sitio de España Ya no se utiliza Ese tipo de castellano Quizá por la Poca movilidad Que hemos tenido Con otras zonas limítrofes Porque Tampoco los manchegos Hemos sido tan migrantes Como otros lugares Eso con Galicia Precisamente Es antítesis absoluta Claro Entonces se ha mantenido Mucho el castellano Muy antiguo allí También tenemos Algunos latinismos Que son tal cual Como zarabismos Y una cosa muy concreta Son las palabras Que compartimos Con el valenciano O que son iguales O que comparte una raíz Que técnicamente Nosotros lo estudiamos Como aragonesismos Que a saber de dónde viene Quizá de cuando La corona de Aragón O no lo sé Pero esto es Esto es lo que compone El habla manchega Y es una cosa Que no sé si a ti te ha pasado Pero generacionalmente Yo a mis abuelos Les he escuchado hablar así Con total normalidad Porque la educación Que recibieron Era nula Apenas se sabían Escribir y leer Pero la generación De nuestros padres Sí que la han rechazado Voluntariamente La han rechazado Voluntariamente Porque así no se hablaba bien Les sonaba Así no era como Sabía de hablar Eso también es mi experiencia ¿Verdad? Y de hecho Yo cuando me he Re enamorado De lo manchego Y he intentado utilizar Palabras manchegas Me he encontrado Con el rechazo De la gente Sobre todo De la generación De mis padres Que me dicen Que así no se habla Así no se habla Alguien les ha enseñado Que como se habla Es como se escucha En Madrid O en no sé dónde Y como hablas tú No está bien Y eres un mal hablado Sí Eso ocurre Yo en mi caso Es verdad que mis padres Son más mayores De lo que suelen ser Los padres de mis amigos Y tal Y su experiencia vital Se parece más A la de los abuelos De la gente Por la cuestión Rural absoluta Y tal Yo soy hijo Y nieto De Sí De campesinos De agricultores Y tal Entonces como que Mis padres De hecho Mi madre Yo Mamá Lo confieso Miras Que ella Escucha el podcast El podcast Ya lo meto ahí Dale Dale Yo estoy hablando Con mi madre Por teléfono Muchas veces Abro mi nota del iPhone Y me apunto Las cosas que ella dice De refranes Porque eso es una cosa También muy manchega Yo también lo hago Que es Cada Tres oraciones Un refrán De verdad Cada tres O expresiones Dichos Y tal Además que siento Que voy a contrarreloj Porque estas generaciones Están acabando Entonces Nadie Nunca lo ha dejado Sobre escrito Vamos a guardarlo Vamos a guardarlo Y O sea Algunas son De verdad Poéticas Dadaístas O sea Las hay de todo Y de verdad Que hay muchas palabras Que yo he descubierto Que son Cultismos De verdad Que son cultismos Y que yo tenía totalmente asociados A Pues así es como lo dice mi padre Entonces era una cosa Maldicha O tal Ejemplo Canónico para mí Mandumiar Mandumiar como comer ¿Qué has mandumiao? ¿Qué has comido? Manducare Manducare Es literalmente Comer en latín Y además decimos Mandumiar O sea Son cosas Que vienen Directas Lo que te decía Pasas Del romano Que llegó allí A montar un campamento Tal cual O sea Directamente A tu padre Y a mí Mandumiar No me puede sonar Más Pequeño Maldicho Porque lo dice mi padre Qué bonito eso Y viene directamente Del latín O sea Tal cual Y es un poco La amalgama De estímulos Y de cosas Que nunca Nos hemos parado Porque no Nos han dicho Que eso era importante Ni que nos podía Beneficiar de ninguna manera Para Tener un poco claro De Todo esto Que tenemos Alrededor Bullendo Que qué es Cómo encajamos Nosotros ahí Cómo encaja eso Con nosotros Y Valor Manchego Esta asociación Lleva por Casi por Eslogan Una cosa Muy bonica Muy bonica Que es A ver si lo digo bien Dilo tú mejor Si no No lo voy a decir Literalmente Uno Ama A ver si me acuerdo Uno Uno cuida Lo que ama Y ama Lo que conoce Eso es Y Los manchegos Estamos en el primer paso Conociéndonos Entonces Cómo vamos a cuidar Lo que somos Si Si no nos amamos Porque no sabemos Lo que somos No Si No hay No hay una circulación Como de Eso Entre las cuatro hermanas Que ahora si quieres Podemos abordar La territorialidad Las cuatro hermanas Que son Tóledo Cuenca Ciudad Real Y Albacete Las cuatro provincias Manchegas Aunque hay territorios Mixtos Podríamos decir Porque Hay Pues yo lo sé muy bien Porque es mi zona Hay Comarcas Del País Valencià Que son Ultramanchegas La verdad Son ultramanchegas Y que algunas están A veinticinco kilómetros Por el valle de Cofrentes Te queda a ti Ayora Ayora está A veinticinco kilómetros De mi pueblo Por la carretera De Ayora Que es la vieja Entonces Ayora es un pueblo Muy manchego Aunque no pertenezca Políticamente A Castilla-La Mancha Entonces Explícanos sobre todo Ese momento Con el que Que es como una revelación De De Primeras décadas Del siglo XX Donde resulta Que la primera asociación Mancheguista No ha sido Valor Manchego En el siglo XXI Ni mucho menos Explícanos ese momento Bueno pues Mira Esto surgió Tampoco yo soy historiador O sea Pinceladas Sí Esto Quien se quiera interesar más Que lo revise en internet Las oyentes Las oyentes están acostumbradas A que nosotras Hablemos como expertas De todo Sin saber nada Entonces no te preocupes Pues fue en la Primera década De los 1900 Resulta que Unas Estudiantes y profesoras De la escuela normal De Albacete Empiezan a preocuparse Por estas cuestiones Más territoriales Porque bueno Pasaba la situación De que estaban Toledo Ciudad Real Y Cuenca Por un lado Y Albacete Estaba por otro Cuando culturalmente Era lo mismo Entonces Ya no solo es que Habían dividido las provincias Que esto Dividieron Pusieron cuatro provincias Literalmente Si lo miráis en el mapa Aparece una cruz Que lo han dividido En la mancha En cuatro A partes iguales Ya no solo era provincialmente Sino que lo sacaron De la región Albacete Entonces hubo un movimiento Bastante grande En el que querían juntar En ese momento Las cuatro hermanas No porque las cuatro hermanas Que se llamaban A las cuatro provincias Cuenca, Toledo Ciudad Real Y Albacete En su totalidad Fuesen manchegas Sino porque eran Las unidades Territoriales Con las que se podían jugar Que eran Las cuatro provincias Entonces hubo un movimiento De unir a las cuatro Y allí En la escuela normal De Albacete Profesoras y alumnas Crearon los símbolos Manchegos Que son los que Se siguen utilizando Hoy en día Para representar Al pueblo culturalmente Manchego Que es una bandera Dividida en cuatro cuarteles Casi como las cuatro provincias En las que cada una Cada cuartel Equivale a un color Si no me equivoco De La capital De cada una De las provincias El color más Representativo De cada uno De sus escudos O las banderas O lo que sea Y el movimiento Era unir a las cuatro Estas Y empezaron Un montón de movimientos Que para que En la siguiente División territorial Que se venía Que Spoiler es la actual Al menos Las cuatro Estuviesen juntas Que se consiguió Con una propinilla Con Guadalajara También que está Y la pobre Que Que Otra lucha La suya Por supuesto Y de verdad Que esto no es En plan Nos olvidamos de Guadalajara Obviamente La gente de Guadalajara Es nuestro pueblo hermano Porque está pegado Y lo suena un montón Pero está pegado A ellos le llaman Manchegos todo el tiempo Y lo tienen que sufrir Y La cuestión es que Guadalajara Como muy bien saben ellos Pues no Es una provincia manchega No hay entidad manchega No hay gastronomía manchega No No hay bailes manchegos Y es que hasta el paisaje es diferente Claro Entonces De verdad Lo de Guadalajara también es A ver Pues donde Pues aquí Y venga Castilla Guión La manta Claro Y sin ningún juicio de valor O sea Esto ocurre Es la realidad Pero No hay cultura compartida Y no pasa nada Pues sabéis lo que sí hay en Guadalajara Sí Lo sé Unos multicines Hombre Que pertenecen a los cines Renuar Así que podemos hacer una pausita Sí Porque tenemos siempre Una recomendación cinéfila de la semana Que nos trae Begoña Piña Y como siempre De la mano De los cines Renuar Hola a todos Ya está en los cines El mal no existe Del cineasta japonés Ryusuke Amaguchi Después del éxito de Drive My Car Maravillosa Amaguchi se lanzó una aventura muy diferente Y aceptó grabar unas imágenes Para una creación musical De la compositora Eiko Ishibashi Que es la autora De la banda sonora De Drive My Car De ese encargo Nació esta película Una historia rebosante de amor Y de respeto por la naturaleza Preciosa Cargada de emoción Y que es bastante imprevisible Con la que ganó el gran premio Del jurado en Venecia Es la historia de Takumi Y su pequeña hija Que viven en un pueblo cerca de Tokio Donde de pronto los habitantes Se enteran de que hay un proyecto Para crear un campín de lujo En plena naturaleza Eso Va a poner en peligro El equilibrio ecológico de la zona Y va a hacer que la vida de todos Cambie radicalmente Amaguchi reflexiona en la película Sobre la tensión entre la vida urbana y rural Habla de las consecuencias De la codicia capitalista De la urgente necesidad De cuidar del planeta Y todo ello Con una narrativa Nada convencional En la que la música Juega un papel esencial Es un elemento narrativo fundamental Y con una sensibilidad Extraordinaria Por favor, iza a verla Nos vemos en el cine Bueno, pues oye El mal no existe Coma Esa es tu opinión Porque bueno Yo creo que lo he vivido Pero bueno Pero hay una película Súper interesante Promete un montón Y además un Temilia también O sea, al final estos conflictos Bueno, no hemos hablado mucho La gentrificación Ha llegado a la mancha Albacete Capital La subida de los precios De la vivienda Y del alquiler Desde luego sí Porque la peli va de Un señor Que ve como En su paraje favorito Donde pastan los ciervos Que a él le gusta Le encanta Ver ese bosque Pues le montan Un glamping Un glamping Bueno Un glamping Como siempre habrá que Meterse Pec La película de la semana Gracias a Pecoña Piña Y por supuesto A los cines renovables Las de YouTube Habéis visto Nos notáis diferentes Que ha aparecido aquí La clásica Tela manchega En este caso En formato Pañuelo Pero Si tenéis alguna Imagen Pero han aparecido Más cosas Hombre Si tenéis alguna imagen Del traje de manchega Pues las faldas Digamos Que son las que suelen Tener estas listas De colores muy variados Que curiosamente Yo en mis viajes a México Hay mucha tela mexicana Que yo digo Pero si es que esto Lo pongo yo en alpela Similar eh Pero no es el todo igual Sí No es exactamente Pero desde luego Tiene ahí una reminiscencia Sí Pero no es lo único Que ha aparecido Que no se ha venido A ver Esto me lo tenéis que presentar Porque yo no lo conozco Esto es un hornazo Se llama Mi Pueblo Que acaban de ser Los Mayos Manchegos Que es una fiesta Al menos para mí De las más bonitas que hay Porque se da la bienvenida A la primavera Se sale de las casas Acaba el frío Empieza las flores Y se sale a cantar En Alpera Se cantan los mayos Se cantan los mayos Si es la noche del 30 de abril Al 1 de mayo A medianoche Se cantan los mayos Ya estamos a 30 del abril Cumplido Cumplido Sí Pues nada Les he traído Un hornazo Que también se llama Mona Sí Esto es en Albacete Y en Eslamona Sí Que bueno Es un pastel Que tiene un huevo cocido En medio Sí Que en Albacete Se sustituye En el joven narrero Ya te ponen Un huevo kinder En mi pueblo En mi pueblo también Se hace ahora Para los niños Yo soy más de huevo La verdad que de huevo cocido Pero oye Y luego tenemos que se ha caído aquí Otro pañuelo Otra versión Sí El pañuelo El pañuelo que se pone en fiestas Yo creo que se utiliza mucho en pueblos como Valdepeñas En la feria de Albacete podría llevarlo también Sí A ver En mi pueblo también En las fallas Es un pañuelo típico Que si no me equivoco Que se llama pañuelo de hierbas Pero que se comparte también con otros sitios de España Sí En Valencia en las fallas se utiliza Sí Las fiestas de Bilbao creo que también Sí Efectivamente En varios lugares Entonces he querido traer las dos telas Que se utilizan como Oye hablando de la feria de Albacete Hace poco ¿Te refieres a la mejor fiesta del estado español? Efectivamente Hablemos de ella Hace poco Bueno porque A ver Entendedme lo que voy a decir Con lo pesado que son los sevillanos La S para ahora Entre los que me incluyo Claro están con la feria La feria La feria de Sevilla La feria de Sevilla La feria de Sevilla Entonces algún medio No sé quién hizo la encuesta Dijo pues vamos a Creo que a tres media A tres media Vamos a hacer las cosas Democráticamente como nos gusta España E hicieron una votación De cuál es la mejor feria de España Y ganó Albacete Sí La feria de Albacete Es que de verdad Que la feria de Albacete es mágica Eso para empezar Y para continuar Si Quien lo probó lo sabe Sí Total O sea quien lo probó lo sabe Yo diría Esto es una tesis que lanzo yo Que la confluencia De gran fiesta popular Porque la feria de Albacete Es masiva Es masiva Es una fiesta muy grande Pero Una fiesta Llana Como la propia Tierra Manchera Quiero decir Donde uno no va Con las expectativas No te exige nada Quiero decir En la feria de Abril Tú tienes que ir De punta en blanco A ver en qué caseta entras En qué no entras En la feria de Albacete No hay casetas como tal Como en la feria Hay Pues sí que tienen sus peñas Y tal Pero es que tú puedes entrar En la peña que quieras Nadie te va a decir nada Por entrar en la peña Porque es una carpa Donde tú entras Como si entras a una O en otra Eres bienvenido En todos los sitios Y es una fiesta Donde se come Se bebe Se baila Todo muy bien Y no hay más objetivo Que el de pasártelo bien Y como mucho No marearte En la noria Que como sabemos La noria de la feria de Albacete No gira Centrifuga Centrifuga Tiene algo muy bonito La feria de Albacete Es que Tiene una esencia Que yo no sé si es de pueblo Lo que hablábamos Que la mancha Es un pueblo de pueblos El origen de la feria de Albacete También es ganadero De ventas Como todas Sí, yo no lo conozco así exactamente Pero Como todas ¿No? Entiendo que sí Pues deberá ser Por las fechas también coincide que Claro Sí Sí que tiene la cuestión De los redondeles Que es el Recinto ferial Que ahora sí se hacen más cosas Yo he visto que hay Festivales Tal Y que es normal Porque es Oye Es el sitio ideal Pero Tradicionalmente Solo se abría Los 10 días De la feria de Albacete No se No se Abría para nada Más a lo largo del año Lo cual Como que Pasar la puerta de hierro Y entrar a la feria de Albacete Claro Y más la gente De Albacete Capital Es que era una cosa De que solo lo podías hacer Durante la feria Y La gente de los pueblos De cerca Es mágica Pero para la gente de Albacete Capital La feria es religión Es religión Pero es religión De manera muy llana Como que no hay Nada Objetivo mayor Que el de pasártelo bien Sí Y tampoco Como una chulería Muy grande No sé Como que sabes Sabes que te lo pasas bien Vas allí Sabes que si convidas Amigos Manoli Se lo van a pasar Estupendamente Porque yo también Lo he pensado mucho Porque es esto Y pienso que tiene algo De lo que te digo De pueblo Es como si fuera Una fiesta de pueblo Una verbena Pero por cien Y bien organizado Pero con el mismo espíritu Con ese espíritu Humilde De Sí De comer De beber Un miguelito Con cava Que es la merienda ¿Por qué no? Con sidra Con sidra Y quería decir sidra Perdón Me he equivocado Ole Como decía Rosa López Con sidra La meriendilla Es un miguelito Y la sidra Los diferentes puestos Chorimorci Es muy típico Beber cuerva Y a las dos Las perejenas de almagro Las perejenas de almagro Gordismas Dios mío Qué cosa más rica Encurtías Ahí bien Se te va la olla Y luego No sé si es a las dos De la mañana Sí A las dos Se bailan las manchegas En uno De las carpas Que si no me equivoco Ahora yo no me acuerdo Es de la De la asociación De magisterio De los maestros Y tal Y a las dos de la mañana Tú sin ir vestido de nada Hay gente que va vestida Pero que no No es obligatorio Te pones en dos filas Que es como se bailan Las manchegas Y O sea Mi amiga Carol Brasileña Allí que se metió Y bailó las manchegas Porque es un baile Tan sencillo Y tan Esa esencia Tan de baile popular Que es empezar Tírse con los dos brazos así La rodilla para adelante Y tal Que realmente Lo puedes aprender Sobre la marcha Y tú estás Más que invitado A participar Entonces Eso es lo que tiene La feria de Albacete Que es que lo puedes hacer Todo lo que se hace Sin más Que sumarte Pues hija Ya me habéis convencido Para quien no lo sepa Ya tienes que ir Para quien no lo sepa La feria de Albacete Es del 7 al 17 de septiembre Sigo mi cumpleaños Siempre 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 Es del 7 al 17 Independientemente De cómo caigan Y tal Entonces Hay ferias que tienen Un fin de semana Y hay ferias que tienen dos Cuando tienen dos Pues Como más festivo Porque tal Y cuando tienen una Mis consejos No vayáis El fin de semana En la medida De lo posible Porque sí que La parte Un poco más incómoda Es que hay Muchísima gente De hecho Mis amigos de Albacete Lo que siempre dicen Es que los mejores días Pues es Un miércoles ¿No? Que hay mucha gente Hay muchas actividades Muchísimos conciertos Pero no hay Y conciertos chulos De gente buena Que viene Sí, sí Sí Lo único cierto Que ha dicho Mario Vaquerizo En todas sus vidas En las últimas décadas Es que yo le vi una vez Supongo que en la tribuna El titular Mario Vaquerizo Dos puntos No eres nadie Si no tocas en la feria de Albacete Que es una pena Con la que yo me quedé Cuando tenía un grupo Yo me quedé con la pena Y no ocurrió Y fíjate Que yo llevo 10 años pinchando Y nunca he pinchado En la feria de Albacete Hostia Y tengo un poco Esa espinilla Desplaga teléfonos Ya, pues desde aquí Llamamiento Sí He ido a una charla En el stand De Castilla y la Mancha Media Que eso es otra cosa Yo recuerdo Cuando empezó Castilla y la Mancha Televisión Actual Castilla y la Mancha Media Porque es que yo tendría 11 años 12 años Que lo de la televisión Los medios autonómicos También Vertebran mucho Ha vertebrado mucho Quiero decir TV3 es más antigua Que las privadas La TVG Si no me equivoco También Y ETV Pues probablemente también Que hubo antes TV3 y TVA Que Antena 3 y TV5 Y nosotros Castilla y la Mancha Televisión La tuvimos En los 2000s Y la actual estrella De Castilla y la Mancha Televisión Es Ramón García Que es de Bilbao Quiero decir Que también Yo los primeros recuerdos Que tengo Desde ver dibujos Sí Hacía muchos dibujos O Cómo era Esto que iban por los pueblos Cantando Hombre con María Bradelo Caminando por la vida Arrasando 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 Exactamente Eso en Canal No Quiero decir Que cuando hemos tenido Que hacer algo Para nosotros También hemos llamado A gente de fuera Pequeño síntoma Sí Pequeño síntoma Y eso Que los medios También es otra cosa Que nos ha llegado Lo siento Tarde mal y nunca Lo digo Salvando el trabajo Que estoy seguro De que muchos profesionales Compañeros periodistas Están haciendo En Castilla y la Mancha Media Por supuesto Y de hecho yo Me han llamado alguna vez Para alguna cosa Como digo Pero que tampoco Tenemos ahí Un lugar de referencia Sí que hay Los típicos programas De reportajes Sobre los pueblos Y tal Por lo menos Oye Por lo menos Pero que eso tampoco Lo teníamos de pequeños Sí pero tampoco No Y bueno Y una de las cosas En las que yo siempre me fijaba En la tele regional Es precisamente Hablando del habla De nuevo ¿No? Es que ni siquiera En la tele regional No se habla con acento manchero Los presentadores De los informativos De Castilla y la Mancha No tienen acento manchero Ni utilizan nuestras palabras Ni nada Que es curioso Que ahí sí que tu público Es el que es O sea Podrías hacerlo perfectamente Todo el mundo te va a entender No es que digas Que te vas fuera Y no te entienden Por qué utilizas X palabras Que también me parece Que ni aún así Hay que dejar de decirlas Porque Es riqueza Hostia No entiendes esta palabra Bueno pues te la explico Mira ya tío Sabes otra Y punto ¿No? Pero ni ahí Ni en la tele Pues si no de alguna Tenéis muchísimo trabajo Por delante No os va a faltar Mucho a trabajar Mucho a trabajar Sí yo te quería preguntar También un poco Como bueno El futuro Por donde pasa ¿No? Valor Manchego Yo me consta Que Que bueno Que tenéis Varia Varios frentes abiertos Podríamos decir Sé que habéis celebrado Incluso ya congresos Poco académicos ¿No? Que yo creo que por ahí También deben necesariamente Pasar Por una reflexión Un poco académica Y de verdad Y bueno Así que hay Yo veo buenos síntomas también Esos brotes verdes Que os acordáis Que decía Era Zapatero Bueno era Mariano O ya era Rajoy Entonces por ejemplo Pues en música De repente Hay una Carmento Que en El Benidorm Fest En Prime Time Se monta ahí Un escenario Con cosas Inconfundiblemente Manchegas Y cantó a la mancha Manchego En Prime Time En donde todo el mundo Lo veía Que esto era algo Que yo creo que En otro momento De la historia No hubiera ocurrido Sí No ha ocurrido O sea A lo mejor Las oyentas manchegas Nos corrigen Pero Pensemos En la cultura Mainstream Española Y tal Cuando ha aparecido La mancha Más allá del Quijote Más allá de Almodóvar Si se quiere En determinados momentos Y Sara Montiel Que realmente Es la única persona Que yo he escuchado Con acento manchego En Televisión Nacional Porque ella de verdad Nunca ha perdido El acento manchego A pesar de que Ella se fue A Orihuela Muy pequeña Que eso también Que Almodóvar Se fue a Extremadura Quiero decir Que incluso ahí Tenemos la cosa De La gente de la mancha Más pronto que tarde Te vas O sea De verdad Si se ocurre Algún momento Por favor Decírmelo Porque no Los tengo yo Muy registrados Entonces bueno Hay ciertos brotes verdes Pero para ¿A dónde tiramos? A ver Sin duda Yo creo que Si hay un momento En la historia Al menos reciente En la que Existe un reflorecer manchego Está empezando ahora Aunque sea muy poquito Aunque sea Solamente por Autorreconocernos ¿No? Como dices que te ha pasado a ti Y nos ha pasado a muchos ¿No? ¿Por dónde pasa? Pues por la frase Que os he dicho Yo creo ¿No? Primero nos tendremos que conocer Para poder Amarnos y poder cuidarnos Y esto no es una cuestión De Patriótica De golpes en el pecho De soy manchego No va por ahí la cosa Va de que Conocer una cultura Y respetarla En el fondo es conocer Y respetar a la gente Que es esa cultura Una cultura no es más Que el resultado De los haceres Y los seres De una gente ¿No? Entonces Lo que hablábamos también De Hay muchas cosas Que en los pueblos No entendíamos De lo que ocurría Las dinámicas que ocurrían Pues muchas veces Al entender la cultura En este caso manchega Le das entendimiento también A las dinámicas Que ocurrían en ese pueblo En muchos casos No las justifican Pero al menos Las entiendes Y le das un contexto ¿No? Pasa por A mí me parece Poner en valor No por casualidad Nos llamamos valor manchego Queremos poner en valor Las cosas manchegas Sobre todo Desde lo cultural Y desde lo académico Desde lo cultural Pues música ¿No? Que ya Está habiendo un rebrote A mí me parece Que no había ocurrido Nunca antes Y los artistas manchegos Que había antes De alguna manera Su objetivo No era parecer Ser manchego ¿No? Sino que era acabar En otro sitio Y cantar de X manera ¿No? Pero lo que tú dices Ha parecido una carmento Rosalén Lo lleva también Lo lleva también Lo lleva bastante Por bandera Bebues de la Rosa Bebues de la Rosa Es muy chula Toca en Las fiestas de San Isidro En esto de Sound Isidro Increíble Performer Conquense Chulísima ¿La has visto tú? Sí En el Agrao Queer De Monterroso Que a mí me pareció Hace un poco manchego No sé si a ti te lo dice Hace un poco manchego Es chulísimo Que bebe en botijo Es que es todo Es chulísimo Entonces Sí que hay Bueno Empieza a haber cosillas Y luego pues Literatura manchega Que tú eres un ejemplo de ello Humildemente Humildemente Pintura Los murales Pintar murales Se está estilando mucho ahora Sí Ya está en Alpera En Alpera ya hay varios Uno de ellos Si queréis que le aconseje Es Tome Tommy Creo que es Tome Tommy ¿Vale? Que va por Casas abandonadas De La Mancha Hace murales Y Yo no sé si será su intención Pero a mí Las emociones que me provoca Es Y este mural Que yo acabo de pintar Se va a caer Porque esta Esta casa En Halbega Con cal Se va a acabar cayendo Y con ella el mural Que yo Que yo pintaba Entonces Hay algo de Cuidemos esta arquitectura Que es única de aquí ¿No? Y luego Por Pues eso Que no Es completamente el Banksy manchego Vamos Que no te dé vergüenza Hablar como hablas Interésate Pregunta a tus padres A tus abuelos Sobre todo Porque se van a acabar Tus abuelos Y con ellos Es una cultura entera Que las generaciones siguientes Que hemos venido Por la educación Que nos han dado Fíjate que Que esto No lo hemos puesto en valor La cuestión manchega Y es muy bonito Porque te entiendes Mucho a ti Y Pues películas Revisemos las películas Manchegas O los artistas manchegos O le démosle oportunidades Hay una peli del año pasado Hay una peli del año pasado Que se llama Tierra de nuestras madres De Liz Lovato Que es un ejemplo De Pues eso De Cine Hecho en la mancha Quiero decir Que ahí están Desde la cultura Yo creo que hay que tirar No, no Desde las redes sociales Yo creo que vosotros Lo estáis haciendo muy bien Yo desde aquí Desde este programa 204 Me parece Le puedo hablar Ya Casi casi No llegamos De verdad Desde aquí Lanzo el compromiso Público De usar Mis redes sociales Que no son Tampoco No soy Dulceida Pero bueno Que tengo ahí un esto Me comprometo Con vosotres A Hablar de Cuestiones manchegas Celebrándolas O sea Sí Visibilizando Y de verdad Esto es un compromiso real Que me hago también a mí mismo Y Lo que yo me he encontrado Que tengo Que puedo tener ahí Un pequeño tal Pues usarlo también Para eso Y esto es un compromiso Real Y que luego todo esto Vale no solo para los manchegos Claro Yo estoy de acuerdo contigo En lo que dices De Conocer la cultura De un pueblo Es Es amarlo Respetarlo Y es otra manera De Bueno pues De relacionarte ¿No? Con Con unas personas Y yo Que también Pues oye Desde que yo tenía Siete años He veraneado Todos los años En Asturias Y ahora que me está dando El andalucismo Fuerte Joder Es que es súper interesante Porque al final Entender Estos movimientos identitarios De alguna forma También es entendernos A nosotros como país ¿No? Como España A mí me parece Apasionante Y además te abre mucho Los ojos Cómo han hecho Cómo han hecho las cosas En otros sitios O sea Yo por ejemplo Mi referente más cercano Igual que tú dices Que a lo mejor Te espabilo un poco Conocer Galicia Pues para mí Siempre ha sido Asturias Y de hecho El flechazo que yo sentí Con Rodrigo Cuevas Cuando le conocí Que le conozco Desde hace ya Muchísimos años Fue precisamente Porque de repente Vi a una persona Que estaba reivindicando Algo que a mí me gustaba Pero nunca había encontrado Con quién compartir Que eran pues las cosas De pueblo Básicamente Y porque Eso era mi infancia también ¿No? Aunque yo no he nacido En un pueblo Pero mi infancia Son recuerdos Siendo yo Sin ser yo machado De la S palabra No Mi infancia son recuerdos De la cuadra De los animales De mi abuelo Y de los olores De los cerdos Y del sabor De la leche Recién sacada De la teta De la vaca O sea Mi infancia Para mí es eso Muchísimo Muchísimo más Que el cole Al que iba En Zamora Entonces a mí Rodrigo Cuevas Me despertó esa Esa conexión Con esa cosa Que yo creía Que había perdido Para siempre Que era el pueblo Porque yo dejé De ir al pueblo Cuando murieron Mis bisabuelos Y aprendiendo De otras culturas Es que de verdad Aprendes también Muchísimo sobre ti Y adquieres Otras herramientas Decías Pues la identidad Manchega es una herramienta No sé qué Pero es que no solo Sirve a los manchegos Sirve a todo el mundo Así que yo también Como no manchega Pues primero Primero Me alegro muchísimo De haberte tenido En nuestro programa ¿No? Y que Enrique dijera Pues oye A mí me apetece Hablar con este chico Tal Pues me alegro un montón De que hayamos podido Tener este espacio Y segundo Es que ya me ha picado El gusanillo Ya me ha picado El gusanillo Es que de Rodrigo Cuevas O sea Para mí Es una frase manida Pero esto que Oyes algo Y te explota la cabeza De verdad Que da En esa tecla Que tú no lo habías Sabido poner Y que Te explota Y dices Esto era Yo no sé si fue En la entrevista De Évole Que recomiendo muchísimo Y que está gratis En Atresplay Él hablaba De la autoestima Colectiva de los pueblos Sí, sí Y yo O sea Me explotó la cabeza Porque no había hecho yo Esa ¿No? Esa lectura De Efectivamente Los pueblos Tienen una autoestima Colectiva Entonces yo decía Claro es que El pueblo manchego Si lo leemos En esos términos Es como si tú Conoces a una persona Que tiene complejos Que se avergüenza De quién es Sí, sí Que no ponen valor De dónde viene Sus padres Sus familias O sea Que pensad en una persona Que intenta camuflar Cómo habla natural Porque cree que Como habla no vale Que no quiere Que conozcas muy bien De dónde viene Porque cree que vale Menos eso Que venir de otros sitios Que tiene muy cerca Y que los otros Si van presumiendo Pero ella no puede Y que cree que Lo que tiene que hacer Es agachar la cabeza Hacer lo que tiene que hacer Lo que le ha tocado Que es trabajar Y sufrir Y poco más Y realmente El pueblo manchego Colectivamente Tenemos esa Esa visión Un poco de nosotros mismos Esa visión de Bueno pues si Si tú piensas Si el resto de España Piensa en un paleto Y resulta Que ese paleto Es mi padre Y es mi abuelo Y viste Habla Y se expresa Y esto Lo metí en la novela Que decía Mi África Que es esta señora Con la que por cierto Presento Este viernes La novela En Alpera En la biblioteca municipal Acompañada por África Sánchez Hace 95 años Que ha sido Mi archivo histórico Decía Que ella Seguía recordando Con rabia Como su padre Para hablar Con los señoritos del pueblo Se quitaba la gorra Pues El pueblo manchego Nos seguimos Quitando la gorra Para hablar Con los valencianos Con los madrileños Con los catalanes Con todos los demás A lo mejor Con los andaluces Podemos tal Por tal Pero es que La mancha Es un pueblo Que se sigue quitando La roda La gorra Para hablar Con los demás Y que sigue diciendo Pues esto Yo lo que soy No No le echan más cuentas Porque Cree que no tiene Valor Sí Entonces Atevámonos A mirarnos de igual a igual Con otros pueblos Porque es que realmente Al menos culturalmente Nos podemos mirar Totalmente de igual a igual Y os digo una cosa No es por hacer yo También alusión Pero La mitad La mitad Del vino Que se produce En el estado español La mitad El 50% Es vino manchego El 50% Lo siento Que yo lo respeto Y lo disfruto Y tal Pero Ni Rioja Ni No, no Vino manchego O sea Vino manchego La mitad de la producción Entonces Quiero decir Que no Y dato que lanzo El viñedo manchego Es el más grande de Europa Sí Entonces Bodegasanta Crucialpera.com Ya lo Le paso Pero de verdad Quiero decir que Fíjate Lo que es el vino Por ejemplo En Francia Lo que es el vino Sabes lo que pasa Con el vino De mi pueblo Esto no sé Si debería decirlo Que el vino De mi pueblo Durante muchos años Lo compraban Por ejemplo Bodegas italianas Para mezclarlo Con el suyo Y mejorar el suyo Y el vino De Alpera Durante años Se camufló En un vino En un vino Me lo invento De la Toscana Porque resulta Que a lo mejor En un restaurante De Nueva York Tú pedías Un vino De la Toscana Y eso era Lo más de lo más Del pitiminí En la Cote Basque Con tal Y resulta Que ese vino Lo habían mezclado Con vino De las viñas De mi padre Ya vamos a más De mi padre Para mejorar ese vino Y resulta Que la etiqueta Fancy De el vino De no sé qué Bodega italiana Que tú piensas Y es una cosa Como idílica Y tal Pues resulta Que era De las viñas De Alpera Entonces Creo que esto Así que vete Alpera A comprar el vino Cariño Que te vas a ahorrar Cientos de euros Y bodegas Santa Cruz Alpera.com Que te lo mandan Gratis A partir de 50 euros Entonces Quiero decirte Que de verdad La calidad Lo que teníamos Que ofrecer al mundo Ese mundo Siempre lo ha disfrutado Siempre lo ha disfrutado Pero no sabía Que era nuestro Y nosotros No hemos sabido Explicarlo Ni reclamarlo Ni nada Entonces de verdad Es que tengo ganas De tirar Tira la copa Tira la copa Nos hemos de unir Todas las manchegas Todas nos hemos de unir Fíjate que curioso Lo que dices con el vino En Francia Al igual que en la mancha El vino Define mucho nuestra cultura Claro que sí Está presente En casi todas Las fiestas Las celebraciones Todo Pero Fíjate que diferencia De orgullo Que se tiene por ello Que en nosotros Es como una cosa Casi rural De campo Que tú no vas de chulo Y bendemear la vergüenza Tú no dices a la gente urbana Que bendimias con orgullo Y con Mira que guay Que bendimio En Francia sí En Francia vas a bendimiar Y te imaginas En Francia cariño Bueno en Francia no lo sé Pero en California Se paga por bendimiar La experiencia Sí, sí O sea Tú fíjate como estamos Pero bueno Lo importante es eso Que estamos Y que estáis Que nos estamos dando cuenta De verdad Que eso Por ya ir acabando Como con optimismo De verdad El paso trascendente El paso difícil de hacer Es darte cuenta Y en La Mancha Nos estamos dando cuenta Y que es bonito De verdad O sea Es muy bonito Hay algo dentro de ti Que alivia un poco De conocerte Y explorarte Entiendes Cómo te has criado Entiendes El contexto familiar tuyo Entiendes el contexto Incluso Abarca más espacio Territorialmente Y No sé Al menos a mí Es que Cuando empecé a darme cuenta De esto Me encantaba Y quería saber más Quería saber más Y por eso Acabamos uniéndonos En una asociación Que fue Completamente espontáneo Y Sobre todo Animo A la gente De la cultura Que lo utilice Porque hay mucha chicha De donde sacar Es un nicho Cultural Que no está Excepto En X ocasiones Como las que has comentado tú No está muy Minado Y hay mucho que sacar Y creo que puedes llegar Al corazón De muchos manchegos De esta manera cultural Y luego desde la academia Animo también A los académicos A los estudiosos A las universidades Que se pongan con ello Nosotros ahora Estamos en contacto Con Con algunos estudiantes Y profesores Que vinieron al congreso Al primer congreso De la mancha Que hicimos Que se abarcó Lo mancheo Desde Desde el medio ambiente Desde lo cultural De la arquitectura Esto no somos Cuatro Que estamos dando Nuestra opinión aquí Es que Nos gusta basarnos En evidencia Científica O estudiada O estadística De cuál es la realidad Yo no quiero venir aquí Y decir esto Es lo manchego Sino que alguien Se ponga a estudiar Qué es lo manchego Y aprendamos todos Lo que es Y bueno Y con eso sí que Aprovecharía Para animar a la gente A que Uno de los estudios Que estamos haciendo Nosotros mismos Junto con el IECAM Que es el Instituto de Estudios Humanísticos De Castilla-La Mancha Tenemos una encuesta Muy chula Que preguntamos Por la identidad manchegas Y en general Todo empezó Un poco para conocer Cuáles son Las delimitaciones Territoriales De la mancha No por nada Patriótico Sino para Poder decir Con tranquilidad Este pueblo es manchego Y este no Y poder incluirle Dentro de De la cultura Identidad manchega Cuando se hable de ello Y Y hay un montón De preguntas más Se pregunta de la gastronomía De la arquitectura De De la habla Bueno de un montón de cosas Animo a todos los manchegos Y no manchegos también Hay zonas limítrofes De toda Castilla-La Mancha Que sigue siendo Información útil Hay muchas respuestas De toda la De toda la zona valenciana Pegada a La Mancha Alguien de Ayora Puede hacer Y debe hacer Sí, sí, claro Y de Requena De Utiel Tenemos respuestas De Yecla Que está en Murcia Sí, Yecla también Claro Entonces animo A que lo hagan Sí Es online Es la manera En la que Podemos compartir el link En nuestras redes Es la manera En la que nos podemos asegurar De que lo que hablamos No es una Un sergo Individual nuestro ¿Sabes? Sino que Hostia Y lo que decimos Es al menos Estas personas Que vamos ya Por 3.000 o así Respuestas O sea que está bastante bien Para no tener Ninguna ayuda De nada Es un Google Forms Sí, sí Es una Google Forms Ojalá Ojalá Alguien nos diera Las garantías Estadísticas Para poder preguntar Estas cosas Con mayor Oficialidad Pero no las tenemos Más criterios Demoscópicos Ojalá Si alguien se anima Así que Más criterios abiertas Con Valor Manchego Sí Arroba Valor Manchego Sí En todas las redes sociales Más fácil y imposible Y tenemos también Hay otros links Tenemos una playlist De canciones manchegas Por si alguien le apetece Se siente muy manchego Y quiere darle Que yo ahí metí Toza y retoza En versión de Antoñita Moreno Que es una cantante Que se ha dedicado A cantar Todas las cosas Y que esta Es una creación Pues como un paso doble Que son de los 10 De los 20 De los 30 y tal Y es muy chulo Es una especie De neotradición Manchega Qué guay Está muy chulo Muy chulo Y nada Y Y que nos sigan por allí Y bueno También si se quieren asociar Somos una asociación Sí Estamos aún empezando Nos está acostando Enrique es socio De hecho Lo sé Y lo tenemos muy bien organizado Solo que no ha arrancado todavía En diferentes secciones La parte cultural Enrique está en la LGTB Hay parte LGTB Sí Música Gastronomía Y de hecho Si a ti se te ocurre Algún De esto de trabajo Que quieras incluir Y que no esté Lo puedes tú Incluir Y comenzar a trabajarlo Con una perspectiva manchega Claro Quiero decir El campo manchego Está ahí Ha estado en barbecho Muchísimos años Muchísimos Y Cuando una tierra Pasa en barbecho Tanto tiempo Es tan rica Y tiene todos los nutrientes A punto Para que tú llegues Y siembres lo que siembres Va a crecer Entonces eso es lo que está pasando En nuestra querida tierra manchega Gracias Sergio Por venir A título De la asociación Baroc Manchego Que está un poco Centralizando Este Reflorecimiento Hay que pensar ahí Igual que hay un resurdimento De la cultura Gallega Tenemos que Algo a lo mejor Como florece Como florece el azafrán Seguro que hay alguna palabreja Por ahí en algún pueblo Puede ser Que sea como de florecer Y que sea manchega Y tal Y por ahí Por ahí vamos Tenemos que anunciar Muy importante Muchas cosas Muchas cosas Lo hemos dejado para el final Pero era un bombazo Cariño Ya están a la venta Las entradas Esta tarde a las 5 Esta tarde a las 5 Salen a la Hoy mismo Hoy Hoy vamos a decir la fecha Por si lo escucha gente tal Hoy es 8 de mayo Sí Hoy es miércoles 8 de mayo Salen a la venta A las 5 de la tarde Las entradas Para el show de Barcelona Que tendrá lugar En Barcelona Concretamente Concretamente En el Teatre Aquitania Me parece que es El 13 Es el viernes Viernes 14 14 de junio Viernes 14 de junio 10 y media de la noche Y luego ya están a la venta Coincide con el sonar Podéis ir al sonar de día Puedo hablar de noche Y están a la venta Las de Valencia Que estamos allí El 8 de junio Y Madrid 10 de la noche 22 de junio Último episodio Para siempre Y por siempre Porque seguimos en recibir La llamada de 100.000 euros Vaya por Dios De la pepalabra Sí Y ya está No tenemos más anuncios Nada más Que muchas gracias cariño Por seguir escuchándonos K-O-FI.com Barra Puedo hablar Oye Hasta el último minuto Nosotras la hucha abierta La aprovechamos Y que muchas gracias a todos Y que muchas gracias a todas Nos siguen llegando mensajes De cariño Por este final Pero este final Vamos dejando semillas Como hoy La semilla manchega Así que tenemos Hay campo para seguir No solo hay barca Hay campo para seguir Muchas gracias Sergio De nuevo A vosotros Y un besico manchego Que sabéis que los besicos manchegos Son patrimonio de la humanidad Son como te recibe una señora manchega De despedida para todos Chao